¿Qué es Sebastián Pérez Saiby? Mi nombre es Sebastián Pérez Saiby, yo soy colombiano, nací en Bucaramanga, tengo 28 años. Estudié física e ingeniería mecánica y ahí tuve una oportunidad de irme a trabajar en algo bastante interesante que fue la minería en Chile y durante este trabajo aprendí un poco cómo funcionan las empresas mineras por dentro y qué tipo de tecnologías utilizan. Decidí hacer mi maestría en temas de estadística computacional en Suiza en una universidad que se llama ETH Zürich. Fue allí donde conocí a mi socio Juan Pablo, que es el cofundador de Antropico y pues fue allí donde empezamos a pensar que hay herramientas muy sofisticadas en matemáticas, en física y en las ciencias puras que no se ven en la industria. Las empresas cada vez tienen más datos, cada vez tienen más información, pero cada vez tienen menos herramientas para tomar decisiones basadas en esa información. Antropico lo que hace es ahorrarles todo el trabajo, decirles por favor cargue sus datos acá en una página web. Ellos dan un clic y después de dar el clic tienen un reporte automatizado que les muestra cómo, no solamente cómo se ve su negocio, sino qué tipo de cosas puede hacer para mejorar y redireccionar su negocio. Queremos ser el Amazon de Data Science o de Ciencia de Datos en el sentido en que queremos ofrecer miles y millones de este tipo de preguntas, tal que cualquier persona pueda entrar y decir yo quiero escoger esta pequeña pregunta y puede pagar por esa pequeña pregunta. Creo que sí estamos marcando un hito en el sentido en que realmente estamos proponiendo nuevas tecnologías y que se puede hacer desde Latinoamérica. Lo que veo yo es que hay mucha gente creando cosas que imitan cosas de otros lados, pero mi manera de ver es que acá tenemos potencial para crear cosas que no se han visto en otros lados y que en algunos años se estarán imitando de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!